19 de octubre, en el restaurante junto al mar, se realizó el curso del programa H, destinado a obtener la norma mexicana en el manejo higiénico del servicio de alimentos preparados y poder obtener el distintivo H, otorgado por la Secretaría de Turismo. El curso fue impartido por la instructora, la química farmacéutica bióloga, Mariela Peña Burón. El curso se realizó gracias a la gestión de Victorino Peña González. En entrevista para este medio, la consultora nos comentó. Sí, muy buenas tardes. Mire, su servidora, expusimos un tema muy importante para la zona turística que se maneja en Puerto Escondido, por el número de turistas que nos visitan. Nosotros venimos a dar y a desarrollar el curso de lo que es la implementación del incentivo H, que se implementa a través de la Secretaría de Turismo. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Bueno, de lo que sería el objetivo principal con los restauranteros. ¿En qué les beneficia? Sí, mire, aquí el motivo principal es difusión, difundir la importancia de inscribirse al programa H. Este programa tiene muchos beneficios y uno de ellos es reducir las enfermedades transmitidas por alimentos. Que, bueno, con ello el propietario de un establecimiento debe de garantizar que existe inocuidad en el manejo higiénico. Entonces, de eso se trata, que nosotros a través de este reconocimiento que nos da la Secretaría de Turismo, podamos nosotros avalar y comprobar que estamos haciendo las cosas bien en materia de higiene, seguridad y calidad del manejo de los alimentos. ¿Cómo sintió la respuesta de los que participaron en el curso? Muy motivados. Realmente, ellos me comentan que ya hace muchos años que esto no se ha llevado a cabo. Bueno, entonces creo que es un buen momento, estamos en un buen momento, tanto por el apoyo que hay a nivel federal, los gobiernos estatales y también la gente de Puerto Escondido está muy motivada. ¿Por qué? Porque con ello también van a lograr un reconocimiento. Les decía yo a ellos que a través de la página de Sector Federal se suma el padrón de establecimientos acreditados por Sector para el desintivo H. Y entonces ellos tienen una difusión implícita desde el momento que lo logran. Tiene una vigencia de un año este reconocimiento. Muy bien, pues yo le agradezco mucho su tiempo. Continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.